Durante nuestra visita a la propiedad Mojos, donde se realizó un día de campo, conversamos con el Dr. Giancarlo Landívar, gerente general de AgriConCid, quien nos habla del sorgo Agri 002E, conocido en otros países como el gigante boliviano. AgriConCid es una compañía que hace genética en maíz y en sorgo, creando nuevos materiales que sean adaptados a la sequía y ambientes de mucho calor. El tamaño desde el principio impresiona. El material pasa de los 5 metros de altura y logra producir hasta 85 toneladas de materia verde por hectárea. Es un sorgo que puede ser utilizado para silo, para cobertura, para reciclaje de nutrientes, fertilizar el suelo, subsolar el suelo en vez de hacerlo con equipos mecánicos. El sorgo 002E utiliza las raíces para ir 4 o 5 metros de profundidad, extraer nutrientes que lo traen a la superficie para estar disponibles para soya. La genética llama la atención de agricultores y ganaderos por su versatilidad, calidad y resultados. Hoy es una opción para recuperar suelos y elevar productividad en soya. El productor Yukitá Casomija de la zona norte nos cuenta su experiencia. La experiencia que tengo con este sorgo es asociado con el Laplap, que es una leguminosa, que es otro material muy bueno. Un manejo muy interesante, una herramienta que tenemos para mejorar los suelos y así tener producción más estable. Agricom está desarrollando productos que son multiambientes. No tiene esas limitantes, esas barreras de ambiente para ciertos productos. Prácticamente están anuladas con un trabajo de selección y de desarrollo, de mejoramiento de muchísimos años, más que una década. El Agri 002E también es una ventaja económica para la nutrición de ganado lechero como de carne. Eso nos cuenta el ganadero Alejandro Rivera. En el confinamiento para Habano lo venimos trabajando ya hace tres años. Es un producto noble y es un producto muy resistente. Nos ha ayudado mucho en un tema de seguridad alimenticia del confinamiento. Cuando se trata de semillas tiene que haber una asistencia presencial y hay que ir varias veces al campo. Ese sistema de asistencia Agricom lo tienen todos los países donde tenemos presencia con nuestras semillas. La forma de impactar en el productor es con productos como estos totalmente innovadores. Esta campaña nos va a dejar la seguridad alimenticia requerida para poder plantar otros cultivos en el próximo verano y así poder hacer la misma área mucho más rentable. Hemos utilizado menos área para poder producir la misma o mayor cantidad de alimento que teníamos con otros productos anteriormente. Es interesante ver la forma de utilizar entre la siembra posiblemente. Hay mucho que no quiere perder sus dos siembras. Entonces buscar una forma en periodo corto que tanto aporte da y que función cumple. Depende de la zona también que haya suficiente agua para que crezca el sorbo. Es no posible hacer las combinaciones. Acá donde Quique tenía campos de soya que producían 1.2 o 1.5 toneladas de soya por hectárea que ya no eran rentables y con un solo ciclo de rotación de 0.2e se mejoró la perforación de las raíces. Se reciclaron esos nutrientes y de 1.2 a 1.5 toneladas de soya por hectárea ahora él va a cosechar un poco más de 3 toneladas por hectárea. Hoy se busca materiales que sean innovadores. No solamente diferenciados, sino que sean herramientas que tengan mayor impacto en la vida y la economía de los productores agropecuarios. Necesitamos tecnología, necesitamos innovación, necesitamos todo el apoyo posible. Y trabajar como se hace en los países del primer mundo, en ecosistemas sustentables y de amplia colaboración. Y pienso que ese es el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!